hola qué tal amigos de mundo xbox me tengo que poner en este sitio porque fijaros no fijaros el pedazo de menú que trae este kingdom hers hd 1.5 más el 2.5 remix no que siempre incluye un extra más bueno quiero suponer que vienen en orden no que no que es final mix que no que es el chain of memories y no que es 358 barra dos de los final mix o eso dicen kingdom hers birth by sleep final mix y kingdom hers recoger entre versiones portátiles versiones de móviles versiones para diferentes sistemas bueno pues aquí vendría integrados o englobados lo que parece kingdom hers 1 y 2 spin-offs etcétera fijaros lo que trae 197 logros para 4000 puntazos bueno ojito porque ya antes de retransmitir que es esto que pone aquí nos avisa no del tema del copyright bueno que hay ciertas partes se pertenecen a la square enis otras partes se pertenecen a disney y que para uso no comercial está permitido pero que ciertas músicas no no esto es la batalla diaria de cada persona que se intenta no ganar la vida a través de youtube no está batalla así que vamos a ver de qué manera al final lo monto y cómo lo voy enseñando todo bueno los créditos del hd 1 y medio y los créditos de hd 2 y medio tengo entendido que dos de estas seis aventuras vienen solamente en vídeo lo vamos a grabar en 4k lo vamos a grabar a a todo lo que de 60 frames 30 frames lo que de cada juego eso no va a tener limitación el vídeo está al tope de lo que de y así como viene así os lo voy a mostrar bueno vamos con el primero con kingdom hearts final miss claro es un precio 50 euros el que han traído no del juego 50 euros cuesta pero luego te pones a mirar todos y cada uno de los juegos que trae no y dices bueno a lo mejor no es tan caro de él entre esta entrega y la del 2.8 que os enseñaré más adelante son más de 200 horas vamos a empezar con el final mix normal y esto tipo de cámara hombre aquí no sé si poner automática manual me gusta controlado con este derecho esto quiero pensar en el manual quiero pensar que es de pertenez a una consola o un sistema que no tenía la opción de mover la cámara bueno vaya por delante que yo soy bastante neófito en la saga para que os hagáis una idea el primer juego que he jugado de kingdom hearts ha sido el 3 así que de cada uno aquí los tengo por lo menos vamos a intentar mostrarlo como si los encontraría una persona que nunca ha jugado a la saga no a ver qué se encuentra así que no sé hasta qué punto está mejorado no sé hasta qué punto tiene de mejores gráficos jugabilidad etcétera vosotros en los comentarios seguramente podréis arrojar más luz sobre todo esto o de haberlo visto antes o quizás de haberlo visto en el en algo del recopilatorio del 3 bueno seguramente esta intro la terminaré cortando ya sabéis ¿no? por el tema del copyright lo siento mucho bueno parece que vamos a empezar con Blancanieves ¿no? hostia aquí ya esto ya es motor del juego ¿eh? se nota se nota la limpieza ¿eh? ya ves bueno ahora que tengo ya toda la saga pues sí seguramente sí que me voy a aventurar mucho más ¿no? voy a conseguirlo voy a repasarme todos los juegos si pues a ver va a saltar porque sería el botón círculo ¿no? sí no 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 hablan no no si por la no no ha ni no Yo creo que me voy a quedar con la espada, ¿eh? O sea, que tenemos que elegir qué renunciar. Bueno, también nos da la opción de retractarnos, ¿no? O de volver para atrás, por si no estamos de acuerdo. Seguramente haga un vídeo de cada una de las cuatro entregas, ¿vale? Un vídeo con el primero de ellos, otro vídeo con el segundo, el tercero, el cuarto, y así también con el 2.8, ¿no? Porque aquí hay mucha, mucha tela y no vale con un poquito de cada uno. Más que nada también porque casi se nos va todos los minutos en eso, ¿no? Entre vídeos, entros y tal, y se nos va el vídeo entero, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pensar que se les ocurrió la idea, coincidiendo aquí los directivos de Square Enix con Disney. La han sacado, la han sacado partido, eh. Bueno, en los zoom más cercanos se ve ahí un poco de pixel, pero joder, se nota que está limpito el juego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, me va a tocar aprenderme todos los tutoriales, porque sí, efectivamente... Seguro que los comandos van a ser muy parecidos, ¿no? Luego en adelante. Esto es Final Fantasy X. Ahí lo tenemos, ¿no? Bueno, entre lo que más dao para elegir... Sin mucho mover la cámara, pero no te agregas tú de tanto. Aquí hay otra persona más para dudar. Si fuese joven te diría que envejecer me da igual... Una vez que te vas acercando... Ser indeciso... Ahora mismo estaba aquí un poco indeciso, ¿no? Ser diferente me va a pelar totalmente... A ver... Ya se va acercando esto, ¿no? Casi... Esa es mi opción. Ojalá haya una manera de llevar toda esta progresión, ¿no? Entre entrega y entregas. Ojalá saquen ese... O con ese DC de Redmine... Del 3. Todo el progreso que hagamos en esta se... De alguna manera, no se guarda. Es que no lo sé. Ya digo que soy totalmente neocito, ¿eh? En la saga. Gracias, que para abrir el menú... Hay que pulsar el botón menú. Seguro que el botón menú aquí es... La Y, ¿cómo lo sé? Esto es a ver... En el camino de la entrada de la banda... Yo creo que lo sé. ¡Sólo que empezó a los atrapados. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Hacemos aquí! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete! Son simplemente esferas de vitalidad y estamos a tope, por el color, ¿eh? Ya ves, que si es recomendable guardaparte ya, a menudo, y más en estos tipos de juegos, que te matan en cualquier momento, ¿no? Tardado un poco, ¿eh?, en guardar. A ver, el botón menú, efectivamente, es el menú, ¿no? No me he dado cuenta de si, bueno, las preferencias, ¿no? Donde si podíamos elegir la cámara. O sea, la cámara, la resolución, ¿no? Digamos, yo diría que va a 4K60, o sea, no hay problema, ¿no? Solo faltaba. Per me lo dieron, pero. ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es un boss! ¡Suscríbete al canal! 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 Si no es Play 1, un tema masterizado digamos es... Play 2, quizás Ande va, vamos a un duelo ¡Como! We still don't got it Becadlo We still don't got it En fin Abre, a ver si todo su hijo la pantera De hecho Voy a mirar en la Wikipedia Bueno, sin entrar en muchos detalles Lo he mirado, efectivamente para Play 2 Se lanzó en el 2002 Ojo Se lanzó inicialmente en Japón Luego se añadieron versiones internacionales Con contenidos que no llegaron en la versión japonesa En falta de tiempo Y que luego lo incluyeron en este Final Mix Aparte también Se remasterizaron los gráficos Digamos en el Final Mix Este, a la Play 3 Pero si El original fue Lanzado En Playstation 2 En el 2002 Le damos la cuerda Y nos falta el paño A ver Ah, the breeze feels great El paño grande No No Si aquí hemos obtenido la cuerda Es raro que te metan otro más En el 2002 No Ya no 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 ¡Gracias! ¡Lugar secreto! ¡Ojo, ojo! ¡Gracias! 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 Pues poco más lo vamos a poder hacer aquí, por lo que parece, ¿no? Quizá nos falte algo En fin, no salimos Y luego está aquí el barril ¡Gracias! ¡Sos yo te va... ¡求eos! Te interés Correo 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 ¡Gracias! 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 ¿Por qué me da la impresión de que todos tienen más vida? ¡Muchísima más vida que yo! ¡Suscríbete al canal! 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 Como la costilla de pollo Es una suerte que se queda con el cacho más grande Costilla de pollo o de conejo no me gusta igual a igual son Esto ya tiene más pinta a Disney Ya ves, como que ahí está el amigo Pato Bonal Un símbolo de Mickey ¡Aguísima! La portación de un hit ¡Buenas tardes, mi hermosa! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡¿Qué?! ¡Pluto! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Juviotum! Goofy. Bueno, para venir de una Play 2, digamos. Aunque se rematezó ya para una Play 3. No se ve mal, ¿eh? Le han dado un buen lavado, digamos. Estamos hablando ya de 4K. No se ve mal, ¿no? No se ve mal, ¿no? No se ve mal. Muy bien. Bueno, ahí hasta la gracia, ¿no? Los mundos Disney que vayan visitando a los personajes. Sin duda alguna, ¿no? Yo creo que han cambiado de localización los personajes. Hola, Sora. ¿Has escuchado sobre el poder legendario de la fruta de Paukú? Dicen que si lo compartas con alguien que realmente te preocupes, te juntas juntos por siempre y por siempre, a través de la eternidad. Es tan romántico. Tienes que probarlo. ahora que lo ha dicho igual ahora sí le podemos abrir con el palo dando el bucle ahora igual si nos dejan o tenemos que hablar contigo nada hay que hablar contigo seguro ah 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 creo que has llegado más fuerte pero la probabilidad de que aún no es un problema para Riku lo hicimos 3 a 1 la última vez y nos lo hizo bueno, supongo que Kairi siempre puede contar con él un hombre o si estaba a ver control madre mía un huevo, mentira mía creo que alguien me lo va a pedir algunos me lo sé vamos a ver Si ganas, soy el capitán. Y si ganas, tengo que compartir el Paopu con Kairi. ¿Huh? ¿De acuerdo? El ganador tiene que compartir el Paopu con Kairi. Espera un minuto. Ok, pero me va a contar. Me va a tocar compartirlo. Ya hemos caído. Vaya. Aquí van las trampas, ¿eh? Pues nada. Como un equipo vamos a ganar, ¿sabes? Seguro que hay una forma de ganar, pero no la encuentre. Vale, cuando vieras. O sea, es que no se engancha ni en la esta ni nada. Creo que está volviendo ya. Si lo llevas a ver, me tiro por ahí abajo. Ostras. ¿Y esto? No me veis que estoy preocupadísimo, ¿eh? De ganar ahora mismo. Bueno. A mi el miedo que me da ahora mismo que no nos valga este. Tengamos que ganar sí o sí. No, no, no. No se engancha. ¡Gracias! Esto lo había visto antes Bueno, en el primer vídeo Haremos un repasillo A los demás títulos también E intentaremos hacer un gameplay Cada uno de ellos Muchísimas gracias a Coach Media Por ofrecernos el material Para poder hacer estos vídeos Nos vemos con más Más juegos, más ejemplos, más resúmenes, más directos Y más de todo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! XBOX ¿No? XBOX 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 Play anywhere Retrocompatible Vamos a patriocar XBOX XBOX XBOX